Las criaturas digitales del Festival Español de Arte y Tecnología Digital, Art Futura, se han instalado en Roma para enseñar ciencia y tecnología dentro de una exposición que evoca un futuro que parece ya muy presente. La muestra está compuesta por los trabajos de seis artistas que han llevado hasta la capital italiana su particular perspectiva del arte, para el que emplean técnicas como los hologramas y las esculturas cinéticas o materiales poco convencionales. Entre las obras exhibidas destaca la del británico Paul Friedlander, Spinning Cosmos, en la que el espectador entra en una suerte de máquina espacial que ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la rotación de las galaxias y del universo. El comisario de la muestra, el director de Art Futura, Moncho Algora, considera que actualmente el concepto clave en el arte es a su parecer su carácter exponencial. Van a crecer exponencialmente en los próximos años. Criaturas Digitales podrá visitarse desde este fin de semana hasta el 10 de septiembre en la exdogana, unos abandonados talleres ferroviarios de la capital convertidos en un espacio creativo para artistas de todo tipo.